Y muy bien chicos, sean bienvenidos a una nueva modificación De las modificaciones más random Todos lo querían, ¿no? Es Ice Scream 2 En la versión de Granny Cracks Aquí en el inicio no tengo muy claro qué es lo que está saliendo ¿No se acuerdan que los otros mods salían como hamburguesas? Salía dinero incluso Pero ahora no sé qué es esto, es polvo Creo que es puro polvo del Granny número 2 Puras cosas de viejas y de ancianas como Granny Así que vamos a jugar, si dejan 15.000 likes Ahora ya tienen que dejar 15.000 likes con la nariz, amigo mío Nomás le dais pim, pam, pum Y vamos a darle a jugar y a sacar el final nuevo Con la Granny Man en el modo normal Ahí está, miren Hemos empezado y está todo más añejo Es la casa de Granny, miren Está todo de los colores de Granny Y ahí está el heladero Miren, sí tiene el ambiente de Granny DHAnimateon presenta el mod de Granny Miren, loco Wow, ha cambiado todo tal como si estuviésemos en la casa De Granny ¿Se acuerdan, chicos? Todos los colores, incluso el piso La madera, la cama Esto me recuerda Cuando yo estaba y jugaba todos los días a Granny, chicos Pero ya no jugaba a Granny ¿Qué pasó? Digo, abandonó Granny, chicos ¿Ustedes creen que sí? Digo, abandonó Granny Pero no, no es cierto Es porque no lo han actualizado Pero cuando lo actualicen lo vamos a seguir subiendo Pero miren, chicos Aquí está Granny, al parecer Ven, ahí se escribe Vamos a abrir Oh my gosh ¡Es Granny! ¡El heladero es Granny! ¿Qué dices? ¡Y la niña se eslendrina! La niña se eslendrina ¿Qué dices, brody? Eslendrina Pero ya lo ven Más subidita de peso Es una tontería ¡Ay, no! ¡No! Granny atrapó a eslendrina, men ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, cracks? Oh my gosh Incluso también El auto está de colores así como viejos, ¿no? Como oxidado y todo Con los colores oxidados Vamos a tomar la manta, men Y me voy de aquí Vamos a ver, chicos ¿Qué cosas más hay Si los niños también están cambiados, loco? Y si las otras zonas también Y el pequeño A ver cómo se ve el pequeño Ah, me tengo que esconderme ¿Me escondo por acá? No nos escondemos, cracks Vamos a ver a Granny Ahí está, chicos ¡Oh! Es día de trabajar La furgo preparada está Algún gordito encontraré Y en Granny me convertiré ¡Se convirtió en Granny! Y tiene la ropa Todos los colores de su piel También es como Granny Se ve muy raro, ¿no? Vamos a acercarnos Y a ver si nos atrapa Y todo, ¿qué nos hace? Espérate Vamos a sacar el final de una, men Vamos a ver cómo se ve el gordito, chicos Me voy a subir ¡Ay, no! ¡Es Granny! ¡Corre, Diego! Y hay un cartel de Granny ¿Lo vieron? Estaba pegado al otro lado A ver Vamos a abrir esta puerta, men Me escondo aquí, amigo mío ¡No! ¡No! ¡Es Granny! ¡Me atrapó, men! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡No! Me ha comido Bueno, ¿qué onda con estos? ¿Cómo se llaman anuncios? ¿Qué pedo con los anuncios? Bueno, no sé Ya me voy de aquí No sé si se habrá bugeado, chicos Porque me atrapó justo en el inicio A ver ¡No, Granny, por favor! Mira, ahí está la Granny ¿Lo vieron? Mira, ya pusimos el mapa Ya Me voy a ir de aquí, chicos Ok, a ver Estoy escondido Pero, miren Esto estaba abierto Antes esto no estaba abierto, men Por favor Ok, se ha ido Vamos a irnos al circo, men ¡Vamos a irnos! ¡Miren! Granny dice en el carro Decía Granny Y bueno, se fue Siguiente parada del circo A ver La imagen del niño No, el niño se ve igual Parece que no le cambiaron nada al niño O sea, parece que está todo normal, ¿eh? Pareciese No estoy muy seguro No entiendo No entiendo ¿Por qué es tan diferente? A ver, chicos En los alrededores no se ve nada Está todo normal A ver La cara del niño No, la cara del niño está normal Parece que no le cambiaron nada al niño Solo a la chica Liz Y al heladero Son los únicos que han cambiado, al parecer Aquí está, mira Esa es Lendrina Es Lendrina ¿Qué haces aquí dentro? Es que miren Es Lendrina Ha subido un poco de kilos Algunos kilos ha subido Es Lendrina Pobrecilla Espérate Vamos a ver a los chicos No, mira Se ven normales Ah, no El niño cambió la polera Creo, ni idea, ¿eh? Esa polera no sé Pero creo que Los niños básicamente se ven casi igual Los heladeros Me convertiré en un heladero Ya no sé qué decir, bro Dis Con esas canciones No sé qué otras letras inventar Uy Cuidado, es Granny Granny está por allá, amigos Granny no me puede comer, bros Vamos a esperar Que se vaya para tomar ¡No! Y me ven Loco tiene ojos en la espalda ¡Granny! Bueno, el heladero obtuvo los poderes de Granny Al parecer sí ha tomado los poderes de Granny Ven Te voy a subir por acá Vamos a tomar la comida del gato Y... Con la comida del gato Vamos a irnos al cementerio, loco Estoy muy asustado Creo que viene la Granny, ¿eh? Cuidado, bro Va a subir Granny Aquí no hay nada Aquí está, la comida del gato Cuidado, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No! No, 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 no Si me vio, si me vio ¡No! ¡No! Por favor Granny Granny No, si me ha visto Ahí está Que me da mucho miedo, ¿eh? Se ha ido, se ha ido No me ha visto No me ha visto ¡Milagro, loco! ¡Milagro! Me salgé No sé cómo Pero es milagro 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 ¿Será que Granny Está igual un poco mensa aún? Todavía Todavía desde mis últimas veces que jugábamos Granny, no me extrañas ¡Ah! ¿Qué dices? Si me extrañas Oh my gosh Si me extraña Granny Claramente, locos O sea, me atrapó Me tenía que comer A ver, ahora miren Me van a llevar al nuevo lugar Y creo yo que debería yo cambiar, ¿no? La cara del niño o algo Transformarme en grandpa O no sé Si, sale el vapor Pero no, el niño es igual El niño es el mismo Pues parece que no cambiaron mucho O sea, lo único que cambiaron fue la cara de Granny Y del otro personaje Yo digo que hay que sacar el final malo A ver cómo se ve, locos Porque los personajes están iguales Tenemos esto por lo menos Y la llave ¿Dónde está la llave? ¿No está la llave? No la veo, brody ¿Será que está por acá? Aquí está la llave Ok, vamos a tomar esto Vamos a abrir acá Y vamos a tomar el alicate Vamos a irnos por acá En heladero me convertiré Cortamos el alambre, men Vamos a tomar las velas Perfecto ¡Ay no! Heladero ¿Por qué siempre aparece el heladero por todos lados? ¿Qué dices heladero? Heladero del mal Heladero Granny del mal Perfecto No sabe que estoy por acá Vamos a irnos al cementerio a poner Obviamente Las velas Y vamos a ver si es que el padre de Granny Aparece aquí ¿Ven? Que está en el cementerio, compás O sea, al cementerio sí teníamos que venir En esta cosa que dice Granny Acá arriba, menina Aquí está el cuadro de Granny Bueno, el póster de Granny Vamos a poner esto directamente aquí Y en la lápida Es el padre del heladero Padre Tú fuiste mi única familia Qué bonito Bueno, es el mismo heladero, ¿no? No ha cambiado Yo pensé que iba a ser como Granny Así parecido Pero al parecer no Es igual al heladero del mal Aquí tengo que poner la comida del gato Pero bueno, no la trajimos, loco Se supone que debería venir el heladero Pero bueno, vamos a ir directamente al circo de nuevo A tomar la comida del gato Y así os tengo ese objeto Y a ver si podemos conseguir el final Pero no creo, ¿eh? No creo que saque el final, loco O sea, es que está como más difícil Porque es Granny, men Creo que está acá arriba, ¿no? Está abriendo las puertas Escucho como puertas ¿Será que está acá? A ver, voy a intentar subir Ay Creo que estaba allá abajo Está allá abajo, mira Vamos a esperar Ay, no Cuidado Cuidado No me vio, ¿verdad? Granny Ay, no, sí me vio Ay, no puede ser, compas Pero si yo vi Que no venía Había visto que no venía Ya, vida de restantes Hay que sacrificarnos Me sacrificaré por el equipo, bros Por ver El final malvado Primero que nada De Granny en el helado, bro Del heladero Granny En el mod del helado De... Bueno, ya no sé, bros Es Granny en el... En esta cosa Pero espérate Es por acá Ay, ya decía yo Porque no podía salir Es Granny En el juego del heladero, bro O el heladero transformado en Granny Ah, mira El heladero pone una... Una mesa Por eso que yo no puedo salir, bros Me tapa... O sea, con una mesa Con una silla, mira Pero la silla la podemos sacar Para poder abrir Qué tramposo el heladero, bro Qué tramposo Trampocinator Ya, vamos a dejar que nos mate una vez Creo que me faltaría otra noche, ¿no? No sé cuántas noches me quedan ¡Atrápame, Granny! ¡Atrápame todas las veces que quieras, Granny! Yo te quiero, Granny ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juegos es ese, locos? O sea, me parece publicidad de juegos muy random Juegos extraños Qué pecs Sigo diciendo la palabra misteriosa, ¿no? La palabra malévola Qué pecs No hay que decir la palabra malévola Vamos, Diego ¡Uy! ¡Ha salido el niño perfecto! ¡Vamos! Si ahora me mata Granny Vamos a ver cuál es el final malvado Ay, pero estaba bloqueado Espérate, ¿cómo había que salir de aquí? Creo que aquí había que tomar un martillo Pero, ¿dónde está el martillo? ¿Qué? ¿El martillo, men? Ah, no, aquí está Es que es tan pequeño Siempre se me pierde, locos Pero está por aquí Vamos a abrir, entonces Vamos a irnos por acá Rompemos ¡Y nos vamos, brody! Espérate, heladero Heladero del mal ¿Le podré tirar el martillo desde acá arriba? A ver A ver, ¿dónde está la Granny? Aquí está, mirá ¡Le tiramos el objeto! ¡Se lo tiré! ¡Miren! ¡Le hicimos daño a la Granny, pobrecita! ¡Le duele la cabeza, Granny! O sea, si le puedo lanzar objetos desde arriba Está bueno, ¿eh? Está bueno ¡Ay! Así no nos pilla ¿Cómo podemos callar esta camioneta? ¡Camioneta vieja! ¡Tranquila, Liz! ¡Ahora te salvo, Liz! ¡Te voy a salvar! Bueno, no es cierto No te vamos a salvar, Liz ¡Vamos a hacer que te lleven A la casa de la Granny! ¡La Granny se transformó en heladera! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, men? Dios, brody Una con esas aplicaciones Se han capturado demasiadas veces Vamos a ver Granny ha llegado A la zona del final Rod Sullivan La receta de la felicidad Está al alcance de las Granny Y Granny llega Con su ropa de Granny Cinemática del final Granny llega con Slendrina A su casa Y aquí comienza la historia de Granny, chicos Esta es como la precuela de Granny Llegando a la casa Con los fantasmas del mal Y nos dan un refrigerador De Granny Claro, por eso parece el final Porque yo me quedo atrapado Finalmente en el refrigerador Al fin lo entiendo, eh Al fin entiendo esta escena Es que uno queda atrapado En el refrigerador Y ahí murimos Y ahí fallamos O sea, quedamos muertos En el refrigerador Encerrados por siempre En el refrigerador Básicamente Y apenas me vengo a dar cuenta Después de jugar mil veces el juego Me doy cuenta del final este Del refrigerador Yo pensé, decía Oh, me regalan un refrigerador Por perder Y nada que ver, compas Pero bueno, chicos Ese ha sido el juego Del Ice Scream 2 Y muchos me dicen Diego, ¿Por qué aparece esto De color rosa? No lo sé yo tampoco Creo que es por el emulador Que ya saben que yo no lo juego En celular Para hacer el video Lo grabó en el PC Y bueno, básicamente Creo que por eso Será ese error Pero no Supongo que en el juego normal Se ve el heladero Con sus colores naturales Pero a mí se me ve rosa No sé ni idea, eh No es porque yo quiera Es porque así está Pero bueno, chicos Quiero que dejen 15.000 likes Ahora mismo Y además que me sigan En todas mis redes sociales Porque vamos a seguir subiendo mods Y ustedes también pueden decirme En los comentarios Que mods quieren para futuros videos En el Ice Scream 2 Yo tengo aquí todo para traerles Así que dejen ese, mi corazón Ese like Lo que tú quieras Y nos vemos cracks En el próximo video ¡Suscríbete!